Chau amichis de Fisi Mas, da Pablo, el giorno de hoy, voy a fare un allenamento per tonificar, per demagrire, per mantenerte en forma, solo en vacanza, y en vacanza no se ferma, en vacanza nos mantenemos en forma, el giorno de hoy, vamos a saltar la corda por un tempo de 35 segundos, vamos a fare ejercicios de tonificaciones para el brazo, para el abdomen, per todo el corpo, y espero que estas lesiones, estos ejercicios sean eficaces per meterte en forma, como podete guardar las pirámides de Colombia, todo en vacanza, en vacanza no se ferma, vamos a iniciar con un poco de movilidad, porque es importante predisponer nuestro corpo a hacer una actividad física, es importante dormir bien, a basar el carbohidrato, el zucchero, una buena disposición y lo importante es mejorar la salud, es importante iniciar piano piano de menos y de más, no desagerar o andar altrove si tú no riesces a andar piano piano, logrando tus objetivos, abro, chiudo, ok serán 15 minutos de pura actividad que donde hago, uno de corta y un ejercicio de cuerpo libre, ok giro, ok giro, ok perfecto, vamos a saltar la corda libre, 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 si tú sabes, padre, un propio salto, un salto, no, no hay problema, no hay problema, lo importante es mantenerlo en el tiempo o en el periodo de trabajo, 35 segundos, 2, 10 segundos de recupero, ok vamos a iniciar, saltando la corda, ok ok Próximo ejercicio Echiendo Gómito Pinocchio contrario No pulsando No pulsando Nuevamente Corta Montaglajpe, montaglajpe, montaglajpe! Montaglajpe, montaglajpe, montaglajpe! Montaglajpe, 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 montaglajpe. Próximo ejercicio, soltamos la puerta. 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 ¡Suscríbete! 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 hayamos tu significado brazos, todo el cuerpo miles, miles, miles gracias a todas las personas que watchan este canal de cuore Pablo viene, viene, viene les presento mi futura deportiva viene, viene, viene tú viene, viene, viene diga chao, chao a la cámara chao, viene, viene Yulia chao chao, Matilde, Matilde Yulia, viene Yulia viene, viene, viene Yulia y Matilde, mi futura deportiva, voy a lo que joguen para bolo, pero si no joguen para bolo va a ser así otro sport, chao chao, 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 diga chao chao de cuore, Pablo, no dimenticarte de fast stretch chao 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 Gracias.